GALLINA BLANCA Oye, ¿tú sabes dónde está el calcio? Está en la leche, pero aunque tú no lo ves, tus huesos lo notan. Si quieres que tus hijos crezcan sanos, dales Pascual Calcio. Con calcio 100% natural y vitamina D para que el cuerpo absorba todo el calcio. Pascual Calcio. Bebe sano. Crece sano. Esta noche premiamos a los que sienten Andalucía. Gran gala de los premios RTVA. Una fiesta para celebrar por todo lo alto la gran noche de la televisión de Andalucía. Amaral, Miami Saúl Macheri, Lucrecia y David Bustamante, entre otros. Caminación. Conoce los mejores trabajos en radio y televisión sobre Andalucía. Esta noche a partir de las 9 y media, fiesta de los premios RTVA. ¿Quieres una sonrisa radiante? Signal Sistema Blanqueador con Perlite. El ingrediente utilizado por los dentistas. Y el cepillo blanqueador, con su suave lámina de goma, pule y da brillo a tu sonrisa. Signal Sistema Blanqueador. Estoy orgullosa de la educación que le doy. Me preocupo por ella. Sé que está aprendiendo. Mi opinión también cuenta. Y puedo expresarla. Si quieres mejorar la educación de tus hijos, el 17 de diciembre tienes un compromiso. Participa en las elecciones a consejos escolares. Vota. En educación tú decides. Si quieres la mejor educación, participa. Conseguería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. Y con todos vosotros, el concierto Toysarás 2002. ¡Doble Navidad! 2002 es doble Navidad y no vamos a celebrar. En Toysarás, en Toysarás. Todos tus juguetes favoritos en la doble Navidad. En Toysarás. En Toysarás. Busca los juguetes doble Navidad. Solo en Toysarás. En Toysarás. La casa de los juguetes. Este lunes, en Canal 2, estalla un motín. No son simples prisioneros. Son espías tras la línea enemiga. Y su fuga puede cambiar el curso de la guerra. La fuga de Mackenzie. Me enviaron aquí con una misión y debo descubrir qué hay detrás de esa fuga. Este lunes, a las 10 de la noche, Cines sin Cortes, en Canal 2, Andalucía. Dodot ha creado el primer pañal que absorbe caquitas líquidas. Dodot de Tapas recién nacido es el único pañal con tecnología Total Care. Su núcleo de doble acción absorbe el pipí y las caquitas alejándolos de la piel. Dodot de Tapas. Tecnologías que cuidan su piel. Ganar una décima de segundo puede costarte un año de entrenamiento. Por eso, si nadas, tienes que depilarte. Pero competir pide mucha concentración. Por eso fui a Corporación Dermostética. Para olvidarme de la depilación. Nuevo sistema de fotodepilación médica. Llama a Corporación Dermostética. Nuevo sistema de fotodepilación médica.